Encontremos una pareja para catnap. Necesitamos la kitty nap. Elige una plantilla. Quiero un nuevo aspecto. Toma asiento. Recorta los extremos. Alízalo. ¿Y el atuendo? Necesitamos tela. ¡Voilá! Decora con plumas. Hagamos medias. Botas. Prueba pendientes. Pega las orejas. Listo. ¡Deslumbrante! Los padres llevaron a los niños a jugar. ¡Mi unicornio! ¡No es mío! ¡Oye, no empujes! ¡Tú empezaste! ¡No es cierto! ¡Devuélvelo! ¡No! ¡Lo encontré! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Alguien te hizo daño? ¡Carrie tomó mi juguete! Resolvamos esto. No toques a mi hermana. Ella debe devolverlo. ¡Es nuestro! ¿Qué? ¡Chica, salto! ¿Qué pasa? ¡Kira! ¡Oh! ¡Te ves encantadora! ¿Qué? ¿Saldrías conmigo? ¡No! ¡Ni lo pienses! ¡Nos vamos! Parece que alguien está enamorado. Mi amor, ya te extraño. Vamos a la tienda. ¿En qué puedo ayudarlos? Necesitamos un pez. ¿Qué elegir? ¡Buena compra! Toma chica ligera. Moldea una cola. Haz una boca. Crea una aleta. No olvides la lengua. Píntalo de blanco. Dibuja escamas. ¡Ups! El pez se echó a perder. Bien, la escuela. ¿Kira? ¿Qué haces aquí? Hola, compañera. Este es su lugar. Un pez para Kira. ¡Listo! Niños, tomen asiento. Abran sus libros. ¿Qué es ese olor? ¡Es pescado! Es culpa de Kira. Niñas, cálmense. Lo resolveremos. No es mío. Alguien me puso una trampa. Tú hiciste esto. Toma esto. ¡Alto! Tengo una idea. ¡Calma! ¡Dámelo! Missy, tu mamá debe ir a la oficina del director. Está bien. Mamá, esto es para ti. ¿Qué pasa? Te llaman a la oficina del director. ¿Qué hiciste? Todo es culpa de Kira. Ah, la oficina del director. ¿Puedo? Soy la mamá de Missy. Hola, Kitty. ¡Oh! ¿Catnap? Es una trampa. Calma, toma asiento. Oh, me duele la cabeza. Toma agua, lo compensaré. ¿Cómo? Sorpresa, no mires. Convirtámoslo en fieldo. Usa tijeras. Corta tiras. Entrelázalas. Aquí está la cesta. Toma una barra de pegamento. Corta la punta. Acorta el palo. Arma una botella. El ejército a ligera. Forma salchichas. Necesitamos una servilleta. Leche y salchichas. Un regalo para un picnic. ¡Guau! Un picnic. Todo para ti. ¿Leche? Delicioso. Catnap. Pero tengo hijos. Lo sé. Yo tengo tres. Tendremos una gran familia. Planemos la mudanza. Hazlo más grande. Corta el exceso. Dobla la caja. Listo. Pega una etiqueta. Toma cinta adhesiva. Corta. Sellalo bien. Un poco más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Todo cabe. Niños, vengan aquí. ¿Qué pasa, papá? ¿De quién es esta caja? Un momento. Qué acogedor. Entra, Missy. ¿Tú? Volvamos a casa. Este es nuestro nuevo hogar. Hazte a un lado. ¿Por qué? Necesito más espacio. ¿Deberíamos anunciarlo? Somos una gran familia ahora. Viviremos juntos. ¿Es una broma? Es cierto. Desempaquemos las cajas. Hagámoslo juntos. Katnab necesita un anillo. Toma papel espuma. Recorta detalles. Toma un corazón. Pega el borde. Inserta el forro. Nice. Encuentra un pendiente. Corta el broche. Haz un anillo. ¡Qué lindo! ¡The Katnab con amor! ¿Vamos a la tienda? ¡Deprisa! ¿Qué tenemos aquí? ¡Wow! ¿A Kitty Nap le gustará? ¡Nice! ¡Excelente elección! Lo dejaré aquí. Solo hay que esperar a Kitty. ¡Una caja! ¡Mía! Déjame ver. ¡Un anillo! ¿Me queda bien? ¡No! ¡No! ¡Devuélvelo! ¡No! ¡Hey! ¡Yo también quiero ver! ¡No te quedará! ¡Sorpresa! ¿No hay nadie? ¿Dónde está la caja? Ramo de flores y globos. Todo para mi Kitty. ¡Mi amor! ¡Es hermoso! Esto es para ti. ¡Cásate conmigo! ¡Acepto! ¿Un ratón? ¿De dónde salió eso? ¿Fueron ustedes? Pequeños bromistas. ¡Los amo! ¡Felicidades a los enamorados! Enciende la impresora 3D. ¡Hurra! ¡Una muñeca! El rosa se ve mejor. Adjunta las orejas. Transfiere los ojos. Pinta. Decora con una luna creciente. Demos la bienvenida a la encantadora Mimi. La Lilo está invitada a la boda. ¿Aceptan ser marido y mujer? Sí. Claro. Te amo. También te amo. Oh, querido. Ahora somos una familia. No puedo creerlo. Kitty Napo está esperando un bebé. Traje palomitas, queridos. El bebé llegará pronto. ¿Cómo estás? Me duele el estómago. El doctor llegará pronto. Cierra la cortina. ¿Por qué tarda tanto? Aquí está el lindo bebé. Estoy tan feliz. Yo también. Felicidades por el recién nacido. Necesitamos un portabebés. Sujeta las piezas. Recorta las formas. Cubre con papel espuma. Coloca una tapa encima. Inserta un forro. Agrega una rejilla. Miss Delight, esto es para ti. Los padres se van al cine. La niñera llegará pronto. No la necesitamos. Podemos cuidarnos solos. No está discusión. Aquí está la niñera. Pasa. Hola, niños. Qué lindo. ¿Quién eres? Hay que escondernos. Bye, bye. ¿Jugamos? No, gracias. Alguien me espera. Corre. No hay nadie. Un cebo. Miren, un juguete. Lo quiero. Te tengo. Hola. Llegamos. ¿Dónde están todos? ¡Horra! Volvieron. Mamá, papá. ¿Dónde está la niñera? Se fue. ¿Cómo? No sé. Se llevaron a Mimi. Ven siempre y busquen. Invita a Miss Delight. Toma varias fotos. Imprime volantes. Recórtalos con cuidado. Necesitamos muchas copias. Átalos con una cuerda. Encontramos a Mimi y a Miss Delight. Y uno aquí también. Las encontraremos. ¿La has visto? No. Qué lástima. ¿La reconoces? No puedo ver. ¿Quién es? No la conozco. Buscaré aquí. ¿Qué es esto? ¿Lápices? Una pista. Hay que decirle a papá. Aquí. Resolveremos esto. Son las cosas de Miss Delight. Tras ellas. Voy contigo. ¿Cuántos niños? Queridos. Los encontramos. Niños desaparecidos. Miss Delight es arrestada. Déjenme ir. La familia está reunida. Toma un molde. Llénalo con pegamento. Pinta los adornos. Maravilloso. Recorta un círculo. Decóralo con molduras. Un regalo para la familia feliz. Antonio es el mejor fotógrafo. Venimos para la sesión de fotos. ¡Qué lindos! ¿Listos? Espera, no están todos. ¡Llegamos! ¿Qué? ¿Cuántos son? Renuncio. ¿Qué le pasa? No se muevan. Temporizador. Está por disparar. Gran idea. La sesión de fotos fue un éxito. Pizza. A comer. Delicioso. Queremos verla, Liliu. ¿Qué pasa? Dale me gusta para que Miss Delight despierte. Toma un cepillo de dientes. Quita el exceso. Elija pintura. Sumerge el cepillo. Añade un mango. Dibuja una cruz. Toma alambre. Dobla por la mitad. Agrega el cordón. Decóralo estetoscopio. Recorta la plantilla. Cose con hilo. No olvides los lentes. Polo en una caja. Esto ayudará a que Miss Delight despierte. ¿Qué podemos hacer para ayudar a Miss Delight? La enfermera ayudará. A la enfermería. ¿Hace alguien ahí? Todo va a estar bien. No hay nadie. Seré el doctor. Eres nuestro héroe. ¿Qué hay en el estuche? Un martillo médico. Mira. Bien. Ahora escuchemos. Yo ayudaré. Es inútil. ¿Llamamos? Hola, ambulancia. ¿Ya están aquí? Te vieron llamar de inmediato. Al hospital. Seguro la resolverán. Toma una rueda. Pégala al marco. Repara los materiales. Recorta la base. Fíjala en la parte superior. Cubre la cama. Asegura el cabecero. Elige un cepillo. Elimina las cerdas. Mejor en azul. Haz los lados. Lleva a Miss Delight a su habitación. Gracias, LaliLoo. Le pondremos un suero. Revisemos sus latidos. ¡Sin pulso! Resucitación. ¿Qué es eso? Una descarga. Vamos, estos no son juguetes. Usamos el desfibrilador. ¡Oh, oh! No puedo ver. ¡Despejen! El latido es normal. ¿Cómo está? Mejor, pero aún no está dormida. Descansa un poco. Traigamos una mochila. Toma polistireno. Corta las esquinas. Haz un agujero. Pega la pantalla. Pinta. Decora con estrellas. Esto nos ayudará a encontrar respuestas. Ponlo en la mochila. Ponla de vuelta. ¿Cómo la despertamos? Tenemos que buscar información. Tengo una idea. El internet ayudará. Veamos. Escribe en los comentarios que ayudaría a despertar a Miss Delight. Necesito un beso de amor. Hagamos un plan. Necesitamos una fórmula. ¡Hecho! Tenemos que hallar el verdadero amor de Miss Delight. Hagamos un casting. Los niños se preparan. Primer candidato. Aquí voy. ¿Puede resolver esto? ¿Matemáticas? ¡Oh, no! ¿Quién se convirtió en Glowings? ¡Oh, oh! ¡No! ¡Vete! ¡Sal de aquí! ¡No! ¡Siguiente! ¡Qué desafío! Es dos. No es el adecuado. ¡No me iré tan fácilmente. ¡Abrazos! ¡Ayuda! Lali Lu, necesitamos un jugador. Cambia la ropa del muñeco. Elige pintura. Pinte el pelo. ¡Voilá! Tomar silla polimérica. Forma las palmas. Marca los detalles. Haz agujeros. Usa cuerda. Pega papel de espuma. Une las piezas. Pon el arnés. El jugador es un oponente digno para Huggy Wuggy. Gracias, Lali Lu. ¿Quién lastima a los niños? Toma eso, Huggy. ¡Corran! ¿Luchamos? ¡Genial! Sí. Pregunta. ¿Puedo resolver el problema? Fácil. La respuesta es tres. El candidato perfecto. Te arrepentirás. Una elección difícil. Libera tus manos. Abrazos. Toma la gorra. Pola adentro. ¡Mía! La tomaremos prestada. Ok. Y una margarita para ti. Thanks. Pégalas al fondo. Un altavoz para Huggy Wuggy. ¿Aún dormida? ¿Aún dormida? Siempre. Nada funciona. La cena. Sírvete. ¿No tienes hambre? ¿Qué pasa? Es inútil. ¿Qué puedo hacer? Te pondré en una jaula por ahora. Iré a buscar el ramo. No te vayas. Prepara el desayuno. Desmonta la freidora. Toma una carpeta. Recorta un círculo. Ponlo en el marco. ¿Está listo el aumento de cristal? Aquí tienes. Encontremos a la chica. ¿Dónde está Miss Delight? Está desaparecida. Mira, hay lana. Muéstrame. Exacto. Y también aquí. Debe haber huellas. Ahora veamos. Creo que lo tengo. ¿Me siguen? Las huellas conducen aquí. Mira. Ajá. Aquí estamos. Pero qué fuerte elegir. Definitivamente no es esta. Estas huellas no coinciden. ¿Qué tal esta? Miremos dentro. Ahí está Miss Delight. ¡Deprisa! Toma una cámara. Toma fotos. Transfiérelas a la computadora. Inicia la impresora. Toma las impresiones. Amplíala. Recorta el fondo. Haz un contorno. Prepara una plantilla. Agrega un soporte. Hoggie Woggie no notará la diferencia. Es como la real. Oh, Miss Delight. Te salvaré, mi amor. ¿Con qué puedo abrirlo? Genial. Espera. Lo tengo. La salvamos. Juntos al fin. ¿Qué es esto? Es Hoggie Woggie. No debe darse cuenta de que falta. La reemplazaremos con una falsa. Rápido, corre. Oh, mi amor. Estás despierta. ¿Qué? ¿Quién lo hizo? Toma una manzana. Ponla en la cesta. Haz un batido. Mejora en rojo. Toma accesorios. Vierte el elixir. Perfume con olor a manzana. A Miss Delight le encantará. Estamos a salvo. ¿No está despierta? Tristemente no. Dale un beso. Claro. ¿Por qué no funcionó? ¿Intentamos el perfume? ¿Cuál? Manzana. Déjalo actuar. Mi amor. ¿Hacemos un picnic? Me encantaría. Te amo, cariño. También te amo. Este pastel es increíble. Chicas, tienen visita. Estoy atrapando. ¿Qué es esto? Veamos. Una imagen de ultrasonido. Vamos a ser mamás. Felicitaciones. Adiós. Toma un poco de silicona y un fijador. Hecho. Prepara el molde. Vierte la mezcla. ¡Qué lindo! Necesitaremos una pelota. Píntala. Mami, pruébala. Dibuja un sol. Es hora de ver al médico. Catnap. Tu barriga está creciendo. ¿Están todos listos? Una manzana. Un sol. Catnap, vayas a tu cartel. Yo también quiero uno. Elige. Aquí tienes. ¡Hermoso! Veamos. Oh, una pequeña catnap. Felicitaciones. Tengo una idea. Lali y Lu, necesitamos ayuda. Estamos listos. Tomemos un globo. Hecho. Probémoslo. Nice. Falta algo. Toma medidas. Ponlo en el pie. Necesitaremos una toalla. Sí, hora de la piscina. Tendrás que esperar un poco. ¿Qué debo hacer mientras tanto? Llamaré a mis amigos. Es Catnap. Oh, mi espalda. ¿Qué pasó? Sí, llegaremos pronto. Vamos, te sentirás mejor allí. Fío, lo logramos. Aquí está el equipo. Vamos. Comenta abajo, ¿cuántos patos ves? ¡Súper! ¿Tienes algo más? Pueden jugar con la pelota. ¡Guau! Atrapa. Las mamis lo están pasando genial. ¡Qué día tan maravilloso! ¿Cómo está tu espalda? Las actividades acuáticas hicieron maravillas. Toma un clip de carpeta. Rellena los agujeros. Añade un identificador. Haz varias muescas. Los medicamentos esenciales siempre están a mano. ¡Morimos de hambre! Perritos calientes. El pequeño tiene hambre. Hamburguesas. Dulces. Lo queremos todo. ¡Qué olor! Perrito caliente y ahora helado. Más ketchup, por favor. Oh, comimos demasiado. ¡Doctor! ¿Necesitan mi ayuda? Sé lo que necesitan. ¿Vitaminas? Toma una. Miss Delight no está mejorando. Te sentirás mejor en el hospital. Y esto lo llevaremos al taller con nosotros. Vaciemos la bandeja. Deja un pequeño colchón. Toma un poco de cable. Vuelve a pintarlo. Fija el mango. Decora con un marco. El carrito de bebé está listo. Hora de volver con las mamis. Doctor, todo está listo. Podemos empezar. Pasen. Todo estará bien. Aquí está el primer bebé. Necesito ayuda. Catnap, es tu turno. Segundo bebé. Mi barriga. Entra, no te preocupes. Fijo, qué día. Comenta, ¿cuántos bebés hay en el carrito? Uno. Dos. Tres. Cierto, tres. Encontra auriculares viejos. Corta un trozo. Haz un mango suave. Dibuja patas. ¿Pero para quién es esto? Las mamis están descansando. ¿Catnap? Soy yo. Te damos el alta. Aquí tienes un regalo del hospital. Déjame ayudarte. Qué buen bebé. Toma asiento. Nos vemos, chicas. Buena suerte, amiga. Por aquí. Adiós. Mi pequeño. Ten cuidado en la carretera. Vamos a casa. Prepara la tela. Aplica la plantilla. Marca con guiones. Necesitamos alguna junta. Cierra con velcro. Decora con una manzana. ¡Yay! Esto será útil. Uf, hace calor. Me vendría bien un trago. ¿Me das una limonada, por favor? ¿Qué pasa? Silencio. Hora de cambiar el pañal. La Lilu, al rescate. Saca un pañal. Extiéndelo. Bebé, ven aquí. Necesito toallitas. ¿Las olvidé? Tengo algunas. Vamos a limpiar al bebé. Ahora el polvo. La Lilu, ¿puedes ayudarme a envolverlo? Aquí vamos. Ser mamá no es fácil. Elige pajitas. Inserta una dentro de la otra. Elabora un chupete. Corta los pozos. Vierte cuentas. Asegúralo en una brocheta. Eso sí que es un zonajero. Recorta un pañal. Un cinturón de fieltro. Inténtelo. Biberón y zonajero incluidos. ¿Para quién podría hacer este cinturón? La Lilu, ¿puedes ayudarme con el baño? Vamos a la bañera. La esponja ayudará. Sí. Así. Necesita secarse. Y ahora toca descansar. Oh, oh, sigo llorando. Oh, no. Pulsame en gusta para calmar al bebé. Con el cinturón me las arreglaré rápidamente. Botella. ¿Zonajero? ¿Zonajero? Parece que al bebé le gusta. Silencio. Doug Day lo ha logrado. Tomemos un poco de fieltro. Recorta una luna creciente. Recorta los rayos. Pide a prestado un poco de cordón. Inserta el cable. Almohada en forma de manzana. Escóndela en el gabinete. Están dormidos. Los bebés se despertaron. No llore. Oh, no. Tengo una idea. Tengo algo. Una alfombra de juego. Una almohada suave. Colguemos la luna creciente. Las chicas están bajo la protección de los amuletos. Hora de que nosotras también descansemos. Tengo un rodigo para las piernas. ¡Nice! ¡Ups! Directo al taller. Elege una base. Corta por la mitad. Configura la base. Pégalos a los lados. La alicadabra. Borde con cinta. Será suave para los bebés. Catnap, tengo una sorpresa para ti. ¡Wow! Acuéstate, pequeño. ¿Qué tal una película? Llamaré a la niñera. Todo listo. Niñera profesional de turno. Mira lo que tengo. Esto es para ti. Volveremos pronto. Diviértete. ¡Qué guapo! Parece que alguien se ha enamorado. Un buen bono. ¡Wow! ¡Gracias! Disfruta. ¡Gracias! ¡Gracias! Buen provecho. ¿Cuándo llamará? ¿Esto qué es? Un número de teléfono. ¿Qué pasa? Oh, solo un anuncio. Nada especial. ¿Qué? ¿Cómo pudo? Oh, esos tortolitos. Será mío de todos modos. Toma una muestra. Elige una muñeca. Cubre la cabeza. Crea la melena y la cola. Tiñelo de blanco. Dibuja los detalles. Cubre la figura con esmalte de uñas. Asegura la bocina. Decora con anillos. El bebé Crafty Corn tiene una misión importante. Empieza la ceremonia. No puedo creerlo. Estoy tan feliz. Yo también. ¿Están listos para convertirse marido y mujer? Te amo. Y yo te amo a ti. Sus anillos. Si alguien se opone a este matrimonio, lo pongo. No pueden casarse. ¿Quién es esa? No puede ser. Él me ama. Aquí está la prueba. ¿Por qué están juntos? Dog Day explica esto. Escándalo en la boda. Lo logré. Ups, la foto es falsa. Oh, oh. ¿Cómo pudo pasar esto? Volveré. ¿Qué está haciendo Miss Delight? Elaborando un disfraz. Toma una foto. Recorta el arbolito. Reúne algo de vegetación. Elige algunas decoraciones. Las vallas servirán. Añade un soporte. El modelo es indistinguible del real. Está quedando genial. Tienes talento. ¡Gracias! Puedo esconderme aquí. La pareja se relaja en el parque. ¡Qué gran día! ¿Quién está detrás? Un bolso. Esto será útil. ¿Nos vamos? ¿Qué? ¿Hola? Duérmete. Ahora eres mío. Adiós. Oh, ¿dónde está mi marido? ¡Oh, no! ¡Ha sido secuestrado! Solo queda el colgante. Escojamos un poco de tela. Elijamos un poco de fieltro. Busquemos alambre. Lo necesitaremos. Coloca la plantilla. Recorta las piezas. Únelos. Una diadema. Asegura las orejas. Gira la cola. ¿Ha pasado un tiempo desde que alguien limpió aquí? Ya me encargo. ¿Cuántas telarañas? Ahora vamos a barrer. A Dog Day le gustará. Decora con flores. Nuestro acogedor nido. ¿Dónde estamos? Esta es nuestra casa. Adelante. ¿Quieres algo, querido? Déjame en paz. Necesito animarlo. Bailaré para ti. Mira lo que puedo hacer. Mira. ¿En qué puedo pensar? Soy tu catinap. ¿Me extrañaste? No puedes engañarme. ¿Pero dónde está la verdadera catinap? Tomemos abacos. Toma un trozo. Aplica un poco de pegamento caliente. Recorta una caja. Dóblala. Inserta papel pergamino. Empaca las donas. Adivina cuántas donas hay en la caja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Correcto. Seis. Delicias para los golosos. ¿Qué está soñando, Sheriff? Yum, yum, yum. Ayuda. Es una emergencia. ¿Qué pasa? Mi amado ha sido secuestrado. ¿Cómo o cuándo? Esta mañana en el parque. ¿Quién lo hizo? Espera. Mira. Ahí está ella. Guau. Hermosa. Mi marido debe ser rescatado. Sí. OK. Vamos. Arreglemos esto. ¿Eres Miss Delight? Sí. Cariño. Mi amor. Lo abriré. Dog Day. Espera un momento. Déjame pasar. Eres muy hermosa. Huyamos rápido. ¿Dónde está? Lo perdí. Quizá haya alguien mejor a la vuelta de la esquina. Toma palillos. Selecciona algunos. Elige un poco de pintura. Colorea los lápices. Toma una cuenta. Adjunta las piezas. Una masa hecha de lápices es una gran arma. Preparemos una sorpresa. Una mesa. Una silla. Encenderemos una vela. ¡Qué romántico! ¿Cantarás esto? ¿Cómo va el arresto? Estoy obligado a arrestarte. ¡Hey! El amor no es un crimen. Vamos. Estamos de aquí. ¿Lista? Esto es para ti. ¿Para mí? ¿Te gusta? ¡Claro! Este amor a primera vista. Bailas maravillosamente. Tú también. ¿Quieres casarte conmigo? Estoy de acuerdo. Felicitaciones a la pareja. ¿Listo para jugar? Esbózalo. Colorea la esfera. Equipo deportivo. Una pelota para jugar al voleibol. Sí. Sí quiero. Seguen su unión con un beso. Hora de tirar el ramo. ¿Quién será la afortunada? Fiesta en la playa. Atrapa. La tengo. ¿Otra vez? ¿Se olvidaron de nosotros? Estoy atrapando y la tengo. ¿A dónde fue la pelota? ¿Quieres refrescarte? Sí. Por favor. Devuelve la pelota. Déjame jugar. Las vacaciones fueron un éxito. Tomemos algunos bebés. Vuelve a colorear su cabello. Esculporea con brigantina. Ahora el segundo bebé. Decora con destellos. Cambia el color de ojos. Da tono a los pañales. Pega los botones. Niños lindos. Sus padres esperan. Hola. Estamos aquí para ver a nuestros amigos. Un momento. Los llamo. Oh, ahí están. Hola. Uh, hola, pequeña. Tenemos gemelas. Pronto seremos padres también. Creo que está empezando. ¿Qué? ¿Cómo? Respira, querida. Necesitamos ayuda. ¿Qué pasa? Ayúdala rápido. Dog Day y Katina tienen bebés maravillosos. Tomemos algunos alfileres. Vacía una caja pequeña. Mejor en rosa. Amasa arcilla. Dale forma a los joysticks. Directo al horno. Sácalos. Elige e instala una pieza pequeña. Un regalo para los papás. Divirtiéndose. Izquierda, izquierda. Ahora ve a la derecha. Chicos, ¿pueden cuidar a los niños? ¿A dónde van? Vamos de compras. Digamos, casi nos ponemos al día. Acelerando. Los bebés exigen atención. Oh, oh, los pequeños se escapan. ¡Qué desastre! Casi en la línea de meta. Solo un poco más. Suficiente. Oh, no. Nuestra consola. Tengo una idea. ¿Qué es? Así, choca los cinco. Ahora nada nos interrumpirá. Espero que los chicos se las arreglen. Buena suerte con las compras. Adiós. Buenas noches. ¡Suscríbete!